Eh, con la actitud que te porto en estos momentos, ¿nunca nadie te ha amenazado? ¿Me ha amenazado? ¡Ah! ¡Me estás amenazando! Hace algunas semanas se realizó una conferencia súper espectacular por parte de Alex Montiel allá en Mazatlán, Sinaloa Y en la parte de las preguntas y respuestas se hizo presente la jugosidad, la omnipresencia, la perfección andando, el escorpión dorado Los asistentes, cientos y cientos de ellos tuvieron la oportunidad de estar junto a mí para hacerme algunos cuestionamientos Y que aprendieran un poco de mi pinche sabiduría ¡Ja, ja! ¡Acompáñame a ver los mejores momentos! ¡Qué granza, súbditos! ¡Ja, ja! ¿Cómo está mi Mazatlán, cadido de mi corazón? ¿Ah, son pinches mudos ahora o qué? ¡Ah, qué distinto! Gracias por estar aquí hoy, su dios omnipresente está presente de la presencia... ¿Todo bien? No mames, una cubaca ahora Estamos en una escuela, en una institución educativa A ver, ¿tú qué piensas? ¿Desde esa edad todo bien que me veías con ojos de deseo? Pregúntame, ¿puedes hablarle al micrófono? Solamente te quería pedir un saludo ¡Ah, chida! Ah, sí, muerde el cebo ¿Le viste cara de preguntas y digo, preguntas o respuestas o saludos? Saludos ¡Demonios, Gam! ¡Eres realmente un genio! Saludos, bueno, ahorita te mando a saludar, te lo mando por mail ¿Tienen ustedes una pregunta o una respuesta? ¿Quién? ¿Quién? La de amarillo ¡Es tu cumpleaños! ¡Adelante con la pregunta! ¿Más picosa? La que quieras, picosa o dulce La pregunta que te iba a hacer hace rato es si ahora que estás en la plataforma fue más fácil de abrir puertas Sí, hoy más que nunca tienes la oportunidad de hacer lo que antes no podías Me lo han dicho muchas veces, bueno, es que muchos de los profesionales de antes dependían de una empresa En el momento que los corrían de esa empresa perdían su valor Pero hoy, con los pinches individuos a través de las redes sociales Tú puedes abrirte muchas puertas que antes no tenías la posibilidad de tirar ¿Quién es la oportunidad? Hoy más que nunca, chócala Eso, sabrosa ¿Quién dice yo? Preguntas, preguntas inteligentes Nada más preguntas una pendejada te doy un madrazo, eh Pregunta de estar con nosotros Furcio ¿Cómo estás, Furcio? ¡Córrela! ¿Qué pedo, güereber? No sabía que venías aquí, güereber, tu morro, adelante Con la actitud que te portan en estos momentos, nunca nadie te ha amenazado ¿Amenazado? Ah, me estás amenazando, culero ¿Dónde está mi súper traje? No, pues nunca me habían amenazado, pero dime qué pedo, güey Ahorita sí, no, no, no te preocupes, no, amigo El macho Oye, este, no, no, mira, ahí te va Yo, yo lo resumo así Un amigo, el pinche Mario Castañeda, un día le dije Ah, miéntale la madre ese güey Y Mario le daba pena, decía, no, no mames, ¿cómo le voy a mentar la madre a un cabrón que ni siquiera conozco? El otro güey le respondió No se preocupe, jefe, cuando no hay intención, no hay ofensa Miéntasela Vaya usted con su jefa y moléstela Lo que se dice con respeto no es ofensa Exacto ¡A huevo! ¡Chin su madre! Cuando tú te cagas de risa, y yo me cago de risa en el pinche bully Estamos todos echando desmadre y se va a llamar cábula Cuando tú te pones con cara de pendejo y ya triste, entonces ya no es chistoso, ¿me explico? Cuando uno de los dos ya no se ríe, ya no es chistoso Mientras exista una complicidad, todo está chingón Así que tú eres mi carnal, aunque tengas caras de furcio, no es verdad ¿Quién dice yo por acá? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¡Ay! Permíteme, permíteme, permíteme ¡Ah, prioridades! ¿Cómo se llama tu nombre? Kenia ¿Cómo? Kenia ¿Cuántos años tienes Kenia? 18 ¡A huevo! ¿Cuál ha sido tu actitud durante estos años en la que has saltado a las plataformas? ¿Cómo la has llevado emocionalmente? ¡Ah, mira! Esa es una pregunta muy importante Tú sabías que, esto no es mamada, lo que les voy a decir no es choro Tú sabías que existen muchos estudios actualmente de psicólogos y demás Que han estudiado a los youtubers, a los influencers y demás Que hay una cantidad de gente depresiva en el mundo bien cabrón O sea, no nada más es cuestión de una generación Sino aquí lo importante o lo que nos sorprende es que las personas que tú ves así con llenas de fama Que tienen un nivel de baro chido, o sea, que no tiene pedos en la vida Dicen, no mamás, tengo el empleo de mi vida y me siento deprimido, ¿qué pedo conmigo? Está muy cabrón, o sea, si tú no tienes ancla, si tú no tienes algo que te asiente a la pinche tierra Te puedes volver loco en esta carrera y en la que sea Porque todo esto es efímero, todo esto es de mentiritas Lo que es real es tu familia, tus amigos, tus bases ¿Qué quieres ser? ¿Famoso o exitoso? Famoso en chinga Lady Cien Pesos, Edgar Secai Todos esos pendejos son famosos en dos segundos La Mars, ¿te acuerdas de la Mars? ¿Qué está haciendo ahorita la Mars? ¿Quién sabe? Pero la conoces porque es famosa, ¿no? Entonces, ¿qué quieres ser? ¿Famoso o exitoso? Famoso en chinga, exitoso te cuesta un poquito más de tiempo Pero vale más la pena Y así puedes tener como una estabilidad emocional más adelante, Kenia Habitación 334 ¿Cómo se llama tu nombre? A ver, pregúntame, cabrón Yo me llamo José Martínez, de Colonia Con razón habla como Maluma, el cabrón ¿Cómo estás, princesa? Dime tu pregunta, princesa Dame una picocha, ¿qué es, princesa? ¿Qué? Dale, princesa Cuando te enseñan a conducir van a saber que esto nunca lo sueltas El conductor nunca lo suelta No entiendes porque eres pendejo, pero adelante Bueno, ya acabo de decir que gracias a YouTube ha abierto muchas fuerzas También ha abierto muchas cienes Eso sí es de Cáncer También es Ya estás hablando conmigo, parcero Pues habla muchas posibilidades, pero Como decía un pinche superhéroe Con cada gran poder existe una gran responsabilidad Y no se metan en pedos, cabrón Porque miren cuántas pinches cámaras están apuntando Yo me acuerdo cuando no existía tanto el pedo del internet en los teléfonos Cuando era más restringido Yo llegaba a las redes sociales así en la tarde o en la noche Y abría mi Twitter y me decían Te vi en tal mall, te vi en tal parque, te vi No mames, cabrón, pinche espías, cabrón, pinche silla La tengo aquí encima de mí Y entonces cada cosa que estás haciendo Si tú eres un mortal O si tú eres un youtuber O si tú eres un funcionario público ahora Pues sí te tienes que estar cuidando de no cagarla Así que con cada responsabilidad Con cada privilegio que te da como las piernas O cualquier otro acceso a la vida Pues también existe una gran responsabilidad Para llevarla a cabo Chido, bienvenido a Colombia Por acá está una mamacita Espérenme, me voy para allá ahorita Ah ¿No puedes preguntar tú mejor? Dale, dale Son dos preguntas Dígame ¿Alguna vez has lavado la máscara? ¿Alguna vez qué? Has lavado la máscara Tú huélele Eso Ahora huélele acá La segunda La segunda ¿Me puedo hacer conocerte contigo? Una Eso no es pregunta Eso es petición Tómala en lo que Mira, voy a caminar en cámara lenta En lo que voy a la siguiente pregunta Y esta señora me arrima las nalgas ¡Pero no señora! La pregunta que tengo es Yo sé que eres un dios y todo eso Pero Qué bueno que te quede claro ¿Quieres saber Si eres parte del tinto O tinto O tinto Esta calavera Significa ¡Peligro! ¡Peligro! Aquel niño la conocí el otro día Nos besamos y todo Pero no nos dijimos nuestro nombre Y el Juan de Dios Y la otra Es mame Señor aléjese de mí Ya cabrón No mames Espérenme El punto es que Entre los peores Estoy hablando Entre los youtubers Existen de repente rivalidades ¿No? Todos son mamadas O sea Todos Todos al final del día Todos son amigos Y de repente Se hacen estas polémicas Pues para cumplir followers Para subir followers Pero Realmente ni se clavan Porque Es como Los partidos políticos Están defendiendo Un pinche partido Un candidato Y al final Están comiendo En la misma casa Ya siéntese señora No mames La frase nunca pudo haber quedado mejor ¿Cómo estás mamacita? Dime Me llamo Dante Ajá ¿Y luego? Queremos preguntarte Si te gustan los baños de gato ¿Cómo es el baño de gato? Porque yo sé que es el que se lame así Por todo el cuerpo Pues sí Exactamente ¡Golosa! Ah o sea ¿Tú me estás ofreciendo un baño de gato? ¿No? ¿Quién me está ofreciendo un baño de gato? A ver Baña mi brazo Espérame No pero no se empieza con la gato Entonces ¿Por dónde se empieza? Quiero despedirme con una grabación para que sepan cómo grita Mazatlán peluche en el estuche Uno de los gritos más masivos que haya tenido en la historia de este canal Así que si gritan conmigo peluche en el estuche voy a sentirme bien pinche honrado ¿Va? ¡Peluche no lo estuche! ¡Gracias Mazatlán! ¡Los quiero chingo! ¡Gracias por haberme invitado! Recuerda si tú quieres una conferencia de estas de las redes sociales y todas esas madres super cabronas que maneja el pinche Alex Montiel Escribe a soyalexmontiel arroba gmail punto com Y está bien pues obviamente se hace presente tu dios el escorpión dorado ¡Peluche no lo estuche! ¡Ja, ja, ja!